Buenos días, acabo de depositar mi voto, creo que es un día importante, creo que es un día decisivo. Esperamos, desde Euskal Herria Bildo, esperamos recabar muchísimos votos, ser determinantes, tener mejores y más resultados, ser más en definitiva, ser más en el Congreso y ser más en el Senado para poder ser más determinantes en las políticas públicas de este país. Pues hacemos un llamamiento, aprovecho este día para hacer este llamamiento a toda persona que se considere euskalzale, feminista, abertzale, progresista, para que su voto no se quede en casa. Estos votos se van a contar uno a uno, van a ser todos y cada uno de ellos determinantes y esperamos que en beneficio del país y de este pueblo, que se juega muchísimo, se juega muchísimo en el terreno de las libertades, en el terreno de los derechos y también en las libertades como pueblo, y en poder avanzar como pueblo. Por lo tanto, que no se quede ningún voto en casa y haga un llamamiento a que la gente vote masivamente.